Pues muy buenos a todos, mi nombre es Álvaro Molinos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos sobre todo a un nuevo reto. Como ya os estuve comentando hace unos días con el primer vídeo, ese vídeo de presentación por el nuevo canal, por la nueva temporada que comenzábamos, pues estuve comentando un par de temas, lo que íbamos a tratar en las siguientes semanas. Ya sabéis que no nos vamos a centrar a partir de ahora únicamente en el B-Cool, a pesar de que estéis viendo ahora mismo el fondo de B-Cool. Pero comentaros que esta nueva lista de reproducción, esta nueva serie que la comenzamos con este vídeo va a ser sobre retos deportivos. Este reto que ahora mismo os lo voy a comentar, os lo voy a explicar, pues dura unos 3 meses aproximadamente. Os lo comento rápidamente, tengo unos 10 minutos más o menos de vídeo para que sepáis lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en las siguientes semanas, siguientes, como digo, 3 meses. Hoy es día 19 cuando he hecho el test y así que el día 19 en 3 meses pues lo deberíamos terminar con otro test parecido a este. Así que para empezar, para saber un poco el nivel deportivo donde me encuentro, pues he cogido el Alto de la Cobatilla, un puerto que mucha gente lo conoce, sobre todo la gente que está en el B-Cool o la gente que sigue las vueltas grandes. Por ejemplo, la Vuelta a España, pues creo que ha pasado o ha terminado alguna vez allí. Si mal no recuerdo, ha terminado. Pero bueno, no os podéis fiar mucho porque ya no me acuerdo. Entonces este test era para ver básicamente en qué condición física me encuentro. Ya que el objetivo o los objetivos que tengo en 3 meses es conseguir, primer objetivo de todos, en esta subida menos de 30 minutos, lo han conseguido muy pocos, ya veréis que yo he conseguido 33 minutos y medio, o sea que 3 minutos y medio para mejorar en 3 meses es bastante complicado. El siguiente objetivo es llegar a 380 vatios de media, ya veréis que yo hoy llego a menos de 310. El objetivo hoy era llegar entre 310 y 315, pero la verdad es que, bueno, acabé un poquito desilusionado porque creía que sí que podría haberlo conseguido y al final creo que me quedo en 308 vatios de media. Ese es el segundo objetivo. Y tercer objetivo ya un poquito más lejano, más complicado de que lo consigamos. Pero bueno, hay que ponerse un objetivo así un poquito más complicado para seguir los entrenamientos. Es conseguir 400 vatios de media. Como digo, he elegido esta subida. Podría haber elegido una subida de estas del 2%, el test UPF que hace, por ejemplo, el Becule. Es un test bastante bueno, pero bueno, el problema de estos es que son 20 minutos en solitario, no tienes ni 3D, ni vídeos, ni puedes luchar con otros fantasmas. Así que por eso mismo he elegido esta subida, que la había terminado mucha gente, la conoce mucha gente. Tiene, como digo, vídeo, aunque de vez en cuando, sobre todo cuando cambies de cámara, se ve así. Luego en un segundo o segundo después ya se vuelve a reproducir el vídeo perfectamente. Bueno, alguno puede decir, pues es claro, es que si juegas contra fantasmas, puedes coger su rebufo, puedes coger el ritmo, el ritmo sí, pero ya sabéis que el rebufo en su vida no existe en el Becule. Bueno, en la realidad ya sabéis que es mínimo. Entonces, lo que digo, tengo 3 meses, voy a hacer un entrenamiento, nutrición específica para ver si en 3 meses, entonces en unas 12 semanas, un poquito más, consigo sacar 70 vatios más. La verdad es que son 72 vatios, llegar a 380. Desde que llevo el Becule, el mejor resultado, el mejor rendimiento que he conseguido ha sido una subida, era una etapa de la Liga Multiplayer, no recuerdo cuál, pero sí que era una subida de unos 25 minutos aproximadamente, y saqué creo que 347 vatios. Es decir, cuando ya estaba más o menos en forma, sin llevar ninguna preparación específica, como digo, pues ya había conseguido unos vatios bastante elevados. Yo la verdad es que estaba bastante contento. Creo que en esa Liga me quedé el quinto, y bueno, la verdad es que ahora después de los 2 o 3 meses de pausa de verano, no he podido coger prácticamente la bicicleta, y como digo, estoy bastante flojo, bastante más de lo que yo pensaba. Entonces, bueno, pues como digo, este va a ser nuestro primer reto. Por supuesto, el primer reto, pues sobre la bicicleta, más adelante haremos otro tipo de retos deportivos, de otro carácter, de otra disciplina. Por supuesto, el tema de la bicicleta, pues es algo que, bueno, que lo tenemos en la sangre, y sobre todo, casi todos los vídeos que he ido subiendo han sido sobre Becule, o como mucho, pues algunos que por la calle, por el monte, digamos. Pero bueno, en el futuro, como digo, quiero hacer otro tipo de retos. Son retos largos, porque lógicamente, todos estos retos que voy a hacer van a tener un desarrollo, puedo decir. Un desarrollo con un entrenamiento, que si os interesa os lo puedo explicar más adelante en otro vídeo. Lógicamente, os gustará que os lo cuente todo lo que he hecho, tanto la nutrición, en caso de que consigamos los objetivos. Repito, los objetivos, 380 vatios de media en esta subida, que no es nada fácil, porque, bueno, no es una subida constante. Tiene picos de 13%, no sé por qué razón, a partir del 10%, apretando quizá un poquito más, a lo mejor es porque me patina la rueda, pues no consigo, sí, no consigo elevar tanto los vatios. Es decir, estoy en torno a los 310, 320, entre comillas, sin ningún problema, cuando estoy al 5, al 6%. Cuando llanea un poco, cambian los porcentajes, como veis aquí, pues también bajan bastante los vatios. Es decir, si yo hubiera cogido un test UPF, donde la pendiente es constante, es mucho más fácil llegar a los vatios. Pero lo que digo, entonces va a ser mucho más aburrido. Bueno, este test lo quiero, a lo mejor cada mes, pues me voy probando a ver la evolución que voy llevando y no será tan aburrido y tan... sí, la verdad es que el test UPF, pues es una locura, sobre todo porque lo tienes que hacer en solitario y no tienes ninguna imagen más que la tuya, ya sabéis cuál. Entonces, bueno, en un mes volveré a subir otra vez esta etapa, probablemente con mi propio resultado de hoy. Que, bueno, lo he dicho, ahora mismo estoy en 309 vatios, luego voy bajando, sobre todo al final que es un poquito más llano. Algunos cambios de pendiente que hay, de desnivel, pues me hacen bajar más los vatios. Pero bueno, la intención, como digo, es conseguir 70 vatios más mínimo, 70 vatios más mínimo. Y luego, el segundo objetivo, que ya lo he dicho antes, es conseguir bajar de los 30 minutos. Es una locura porque ahora mismo, pues ya lo vais a ver, Montesinos era uno de los fantasmas que hemos creado, Ulises también lo vemos por ahí delante, son gente conocida, gente que suele estar en la liga multiplayer. Han terminado por delante mío, creo que Montesinos hizo 28 minutos o algo así. Yo ahora mismo he hecho 33 y pico, creo que 33 y medio, ahora lo veremos. Y bueno, la verdad es que se hace una subida bastante dura y sobre todo si el objetivo es bajar de los 30 minutos, ahora mismo aún me queda un minuto, perdón, un kilómetro 200 y ya llevo 30 minutos 10. Entonces ese será el segundo objetivo. Y el tercero, un poco más lejano, que no me lo planteo, la verdad, como primer objetivo, porque es que pasar de 310 vatios a 400 vatios pues va a ser muy complicado. Lo bueno que tengo es que ahora mismo tengo tres meses con tiempo, me voy a, bueno, ya me he preparado una planificación, un entrenamiento para conseguir estos objetivos. Va a ser un entrenamiento específico, específico para conseguir este resultado. Es decir, no voy a hacer tandas ni series para carreras de más de una hora o dos horas, sino únicamente conseguir bajar de este tiempo y conseguir esos 400 vatios o 380, vamos a dejarlo ahí, en una subida de 30 minutos. Como digo, tampoco es muy fácil por esos cambios de pendiente. Ya veis, ahora mismo, pues estoy en 220 vatios, 260. La etapa, alguno también puede decir, bueno, a lo mejor tú lo que has hecho es que en el primer test de todos, pues no lo has dado todo. No podéis ver las pulsaciones, ¿de acuerdo? No podéis ver las pulsaciones porque utilizo otro pulsómetro y la banda de Begul, pues, se me rompió hace unos cuantos meses. No lo necesito. Pero os puedo asegurar, sobre todo si veis ahora mismo la imagen de la derecha, que lo he dado todo. Sobre todo lo he dado todo porque yo quería estar en 310, 315 vatios. Y al ver que, bueno, al final el sprint, ya veis, el sprint normalmente lo suelo hacer entre 800 y 1000 vatios. No podía más. No podía nada, nada más. Y al final, pues, hago una máxima de 600 vatios. Y nada, ahora mismo os enseñaré los datos finales. Con esos nos vamos a quedar. Como digo, es el primer test. Vamos a hacer otro test en un mes. Vamos a hacer otro test en dos meses. Y luego el test final, para ver si ha funcionado lo que hemos hecho, lo vamos a tener en tres meses. 308 vatios con 16,9 kilómetros por hora de media. Y nada, pues, nos vemos en otro vídeo. Puede ser ya de Begul, puede ser de videojuegos, puede ser de entrenamiento. Ya os iré comentando un poco cómo vamos haciéndolo. Como mínimo tendréis un vídeo a la semana. Un saludo, muchísimas gracias. Podéis dar al me gusta, al like, suscribiros al canal. Y nos vemos, como digo, en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.